Pero así ven como todos al unísono salen a defender a los pandilleros, políticos, analistas, medios de comunicación, ONGs, ONGs internacionales de defensa de derechos de los criminales, porque los derechos humanos no les importan, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la libre circulación, eso no les importa, el derecho humano a la tranquilidad. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren, se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco.